Manda el cómic me canso, pa' abriar de ti Manda el cómic me canso, pa' abriar de ti Manda el cómic me canso, pa' abriar de ti Manda el cómic me canso, pa' abriar de ti Manda el cómic me canso, pa' abriar de ti Manda el cómic me canso, pa' abriar de ti